Música Yo se que tu a mi ya no me quieres Aunque hasta ayer tu me juraste amor Y has de saber que ya andan comentando Que hay otro disfrutando lo que a mi me robó Que te ha pasado, que has olvidado Que he sido yo el que por primera vez Gusto las mieles de tus labios rojos Te dio las caricias que tu cuerpo despertó Si estás mal, vuelve conmigo Regálame otra vez con tu calor Dame las mieles de tus labios rojos Ven a mí, dame en las noches Líbrame de este dolor No he de perder Yo nunca la esperanza Que un día tu Regreses junto a mi Y has de saber Que siempre he de esperarte Porque antes de olvidarte Me arranco el corazón Que te ha pasado, que has olvidado Que he sido yo el que por primera vez Gusto las mieles de tus labios rojos Y te dio las caricias Que tu cuerpo despertó Si estás mal, vuelve conmigo Regálame otra vez con tu calor Dame las mieles de tus labios rojos Ven a mí, dame en las noches Líbrame de este dolor Dame las mieles de tus labios rojos Ven a mí, dame en las noches Líbrame de este dolor